You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos al Rincón de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo video que se traiga el día de hoy, hoy vamos ni más ni menos que con Dofus Retro Mono Cuenta Y es que ya sabéis que estamos a punto de llegar a lo que sería la apertura del servidor, sois muchos los que estáis ansiosos por empezar Y obviamente aquí estoy para daros algunos tips y sobre todo para ver cómo empezar con buen pie, ¿vale? Así que empecemos por el principio, ¿qué ocurre en Mono Cuenta? Pues básicamente que tenemos la primera guía donde subimos de nivel 1 a nivel 15, ¿vale? Subimos en 15 minutos aproximadamente y subimos sin set, esto es importante, ¿vale? A partir de ahí pues bueno, tenemos que hacernos con un set, en mi caso pues ya sabéis, mezclo lo que sería el set para nuestro nivel, que sería set Jalato Pero como somos nivel 15 obviamente no podemos equipar lo que sería el cinturón de Jalato, así que vamos con lo que sea una spamita Ese es el set que tengo en este momento, ¿vale? ¿Dónde nos dirigimos? Pues bueno, mi zona favorita del EBO a estos niveles, a niveles bajos Es ni más ni menos que las calas de Astrup Y os preguntaréis, pero CJ, o sea, Jalato no está bien Pues sin Jalato puedes dropear bastante si te apetece Pero es que los campos también están bien, CJ, sí, también tienes cosas que dropear Pero es que en las calas de Astrup tienes unos monstruos muy inofensivos Porque realmente son muy, muy fáciles de matar Solo atacan cuerpo a cuerpo Excepto la estrella que ataca pues a media distancia Pero bueno, es un venenillo que no te hace nada Y además pues muchos de ellos llevan debilidades a ciertos elementos Por lo tanto, diría que es una de las zonas más fáciles donde levear a nivel bajo, ¿vale? Además de eso, pues obviamente tenemos la ventaja de que como vamos con la grava Pues en mapas que sean en línea recta Prácticamente los combates son un one shot O sea, duran menos de un minuto, ¿vale? Y ganas pues en combates de un monstruo Entre 2000 y 3000 de experiencias sin problema Y en combates más largos, pues bueno, tardas un minuto para conseguir unos 7000 de experiencia Por lo tanto, está muy bien Como os he dicho, es una zona para nivel bajo, ¿vale? Así que de nivel 15 va muy bien hasta nivel 20, ¿vale? En nivel 20 pues ya cogemos básicamente nuestros castos Y tratamos de irnos de esta zona, ¿vale? Ojo, podéis quedaros, podéis alargar lo que sería la estadía Pero yo considero que a nivel 20 ya tenemos nivel suficiente como para equipar lo que sería el cinturón del Jarato Por lo tanto, tenemos el set Jarato completo Y aparte de eso, eso nos da un punto de acción más Por lo tanto, ya no jugamos con 6 puntos de acción, sino con 7 Además de eso, pues tenemos accesible lo que serían los Dopeuls Y nos interesa bastante, pues, matar a todos Porque queremos el manojo de llaves Por lo tanto, cuando alcancemos el nivel 20, que ya lo tenemos Nos dirigiremos a tratar de derrotar a los Dopeuls, ¿vale? Los Dopeuls, pues bueno, ya sabéis que tenéis que ir al templo Y ojo, es importante que cuando cojas la misión Primero cojas la de matar al Dopeul La de matar a los 12 Porque en este caso solo hay 12 Dopeuls No como ahora, que hay más Dopeuls que personajes Casi, casi Y bueno, lo que os contaba Tenemos lo que serían estas 12 clases, ¿vale? Para estas clases lo mejor es que vayas de templo en templo Y obviamente, pues, yo empiezo por el templo Ram, ¿vale? El templo Ram es el más cercano al pueblo Y ahí, pues, podemos enfrentarnos a esta criatura A nivel 20, el Ram, pues, es bastante cacas, ¿vale? O sea, es inofensivo a distancia No tiene invisibilidad ni nada Por lo tanto, prácticamente es como matar a un pío, quizás O incluso peor, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo Dopeul Ram, caca Aquí no te va a hacer nada Siguiente, nos iremos al templo Anutrov, ¿vale? O sea, nos vamos hacia el norte En el templo Anutrov ya empieza un poquito lo que sea la chicha, ¿vale? ¿Por qué? Porque invoca lo que sea la mochila Que se sacrifica con el Dopeul De esa forma, pues, bueno Tendremos que derrotar a la mochila Pero tampoco es el daño que te hace, ¿vale? Este Dopeul, por lo tanto Digamos que no es inofensivo Pero sí que es fácil de matar, ¿vale? Siguiente Seguimos hacia el templo Zurkarak, ¿vale? El templo Zurkarak ya empieza Lo que serían, pues, las complicaciones Y es que el Zurkarak Es cierto que los mapas Empiezan, pues, bastante distantes y todo eso Pero mientras se bostea lo que sea el Zurkarak Puede llegar hasta ti Y en cuanto llegue Ya te digo que te va a bajar la mitad de la vida Digamos que este es el primer Dopeul Con el que morí durante estos combates, ¿vale? Así que, yo os digo Zurkarak complicado Si se acerca a ti, ¿vale? A distancia Si lo pudieras mantener, pues, bastante bien Continuamos hacia el templo Sacrogrito Y aquí sí Ojo, porque este es el Dopeul Que más me costó ¿Y por qué? Pues, básicamente, porque aparte de tener mucha más vitalidad Pues también es capaz de atraerte, ¿vale? ¿Qué significa que te atraiga? Pues, obviamente, si te atrae cuerpo a cuerpo Es difícil que lo empujes si tiene una pared detrás, ¿vale? Y ahí es donde llega la complicación Si tiene la pared detrás Te golpeará dos veces Si no tiene un muro detrás Lo que hará será atraerte y golpearte Y en algunas ocasiones Ni tan solo eso Te atraerá Y se bosteará dándose castigos, ¿vale? Por lo tanto, importante no tenerlo contra el muro Porque si lo dejas contra el muro Obviamente, el que va a recibir duro eres tú ¿Vale? Entonces, este sí Ya tuve un poquito más de complicación De hecho, intenté mejorar el set Y, obviamente, lo derroté ¿Vale? Vamos con el siguiente Que ya nos dirigimos hacia el sur, ¿vale? Hacia lo que sería el templo Okra, ¿vale? El templo Okra, pues, bueno Tenemos un Dopeul que es bastante simple Y tenemos un mapa bastante ventajoso Y es que este mapa, lo que dice es Mientras venga el Dopeul Okra Pues yo le espero aquí Atacándole desde detrás del obstáculo, ¿vale? Tú vas asomándote Vas asomándote Y de esa forma, pues Es bastante simple Él va viniendo poquito a poco Y tú le vas matando, pues, rápidamente Así que, bueno Es tan simple como ocultarte detrás Lo que sea el obstáculo Y atacar, ¿vale? Siguiente Caminamos hacia lo que sería el templo Yopuka, ¿vale? En el templo Yopuka Tenemos otra vez más de lo mismo En relación a lo que sería, pues, el sacro, ¿vale? O sea, si llega cuerpo a cuerpo Te golpeará dos veces Y dos veces es, pues, bastante vida Que te quita En cambio, si te mantienes la distancia Pues utilizará puntos de acción Para saltar Y los otros puntos de acción Pues los utilizará para atacarte Pero claro, un golpecito No te hace nada, ¿no? Entonces, pues eso Trata de mantener la distancia Siempre que puedas, ¿vale? Continuamos hacia el templo Chelor, ¿vale? Templo Chelor es como un sí, pero no, ¿vale? ¿Por qué? Porque este va a estar atacando todo el tiempo Va a estar quitándote puntos de acción Pero como ya tenemos lo que sería El set Harato completo Pues obviamente No nos molesta mucho Porque cada vez que nos quita puntos de acción Como nos sobran No tenemos problema Así que es fácil de derrotar Realmente es simple Chelor De aquí seguiremos nuestra ruta Hacia el templo Aniripsa, ¿vale? Una vez llegamos a este templo Pues obviamente nos tendremos que enfrentar A esta criatura Y cuidado Aquí la complicación No es quedarte cuerpo a cuerpo Sino quedarte a distancia ¿Y por qué? Pues resumidamente Si tú te quedas a distancia La Aniripsa se va curando, ¿vale? Y cuando digo que se va curando Es que se cura prácticamente lo que le golpeas Incluso si se da un crítico Pues se cura prácticamente la vida completa, ¿vale? Entonces la idea de la Aniripsa Básicamente es estar cuerpo a cuerpo De esa forma pasa a estar en estado ofensivo Y en lugar de curarse Pues te trata de golpear Pero obviamente tú le golpeas más fuerte Por lo tanto no hay mucho problema con esto Así que en la Aniripsa Mejor estar cuerpo a cuerpo Seguimos hacia el templo Osamodas, ¿vale? Aquí, bueno, invocará lo que sería Un Harato y un Tofu, ¿vale? Importante, no te centres en estas criaturas Y céntrate en lo que sería los Osamodas De esta forma acabarás rápidamente con los Osamodas Y las criaturas que invoca Obviamente morirán solitas Por lo tanto no hay mucho misterio En este tipo de combates Simplemente no te dejes engañar Porque las criaturas Por más que estén ahí Si las ignoras y vas a por los Osamodas Acabas con todas de golpe Ahora nos dirigimos al templo Feka, ¿vale? El templo Feka Digamos que es uno de los templos Donde hay que estar atento sobre todo al chat Y es que el Feka lo que hace es lanzarse Una cosa que es el reenvío de daños ¿Vale? Hasta un hechizo de nivel 5 Entonces si no tienes un hechizo de nivel 6 Obviamente todos son 5 En este caso todos son 5 Por lo tanto Golpe que le des Golpe que te llevas tú Así que estate atento a lo que sean Pues sus estadísticas Sus bosteos Y todas estas cosas Porque mientras tenga el reenvío Te estarás golpeando tú Y no él a ti ¿Vale? Por lo tanto pues bueno Es fácil de derrotar Siempre que no tenga el reenvío Pero obviamente tienes que estar atento A lo que serían pues las características En cada momento del combate Por lo tanto Mira los bosteos Y cambiamos de ruta ¿Vale? Ahora nos vamos al templo Sadida Ya sabemos que esto está un poquito Más alejado de la civilización ¿Vale? Una vez ahí pues bueno Tenemos un mapa El cual nos beneficia Porque tiene un obstáculo Podemos colocarnos ahí detrás Y el Sadida lo que hará Básicamente será Invocar muñecas Que nos quitarán puntos de acción Y puntos de movimiento ¿Vale? Es un poquito el mismo tema Que con el okra ¿Vale? Mientras él vaya viniendo Nosotros le golpeamos Y bueno Mientras podamos ocultarnos Él no nos puede hacer nada Así que es tan simple Como esto Es fácil de derrotar Y bueno En cuanto te golpee Prácticamente ya estará muerto Por lo tanto Es una criatura bastante Simple de derrotar ¿Vale? Y ahora vamos con el último El último de todos Es ni más ni menos Que el Dopeo Pandawa Ya sabemos que este templo Está alejado de la mano de Dios O sea De hecho está súper lejos Y el tema del Pandawa Es que puede llegar A darte debilidades Pero ojo Esto no lo hace siempre ¿Vale? Así que es bastante inofensivo También En lo que sería la distancia Y cuerpo a cuerpo Pues bueno También diría que es inofensivo Realmente el Pandawa Tampoco es lo que hace En relación a daños A estos niveles Por lo tanto Con esto Habremos conseguido Llegar hasta el nivel 25 Obviamente Hemos matado A los 12 Dopeos Por lo tanto Podemos finalizar Lo que sería La misión 1 contra 12 Y además de eso Podemos optar A conseguir Ni más ni menos Que el Llavero Así que Con todo esto Pues ya tenemos Un bonito principio En el cual Hemos subido 11 niveles Simplemente Haciendo 5 niveles En las galas De Astrup Y el resto Pues simplemente Derrotando Dopeos Por lo tanto Ahora ya estamos A un nivel Medianamente decente Para poder empezar Algunas mazmorras Ir a por hechizos Como por ejemplo El Chaffer Loco Ir a por la Milla Etcétera Etcétera Que lo haremos En la próxima ocasión Así que como veis Mono cuenta No hace falta Mucha gente Para poder subir nivel En este caso Y obviamente Es bastante fácil O sea No vas a perder Mucho tu tiempo En hacer estas cosas Así que Con esto ya me despido Nos vemos En la próxima ocasión Y ya sabéis A divertiros Chao chao Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis